Cuando parada me veo sentido, cuando todo me da igual Qué difícil caminar sin mirar atrás Es triste saber que en nadie puedes confiar Y hasta de tu propia sombra puedes, debes, desconfiar Ves solo que quieres ver y escuchas la vida pasar Pero sabes que en el fondo todo es falsedad Poco a poco va pasando este sueño irreal Pero el daño ya está hecho y tus palabras de perdón De nada sube cuando a nada me veo sentido Cuando todo me da igual Cuando la vida golpea por instinto es cuando tienes que actuar ¡Suscríbete al canal!